¿Por qué te atreviste a venir? Toda dinastía esconde un secreto. Hay mucha gente en la capital que quiere tu cabeza, Jengen. Quédate en silencio. Y un reino puede estar en las manos equivocadas. Es astuta y demasiado ágil para esas cosas. ¿Te asusta que intente robarte el trono que tanto atesoras? Guaran, la juventud guerrera del poeta. De lunes a viernes, 21 horas. Solo por ETC.